La campaña Un Amigo Te Espera llega a los diferentes centros educativos del municipio para concienciar a jóvenes y escolares sobre la importancia del respeto animal, fomentar la concienciación y adopción y prevenir su abandono. La iniciativa se desarrollará durante todo este año y el próximo curso escolar. Esta iniciativa se suma a otras como el aumento del presupuesto, alcanzando para el Centro de Estancia Temporal de Animales Z de Ingenio 31.500 euros, destinados a esterilización, alimentación y cuidados sanitarios. El proyecto Captura, Esterilización y Sueltas es con más de 400 esterilizaciones de gatos y gatas para el control de las colonias felinas urbanas. El objetivo de todos estos proyectos que impulsa es alcanzar un abandono cero y una de las herramientas fundamentales para conseguirlo es la concienciación en los centros escolares. Los derechos de los animales, la importancia de la opción de la adopción frente a la compra, la responsabilidad que supone su cuidado, la esterilización para evitar camadas no deseadas y cómo colaborar como voluntario o voluntaria en el mismo municipio son algunos de los contenidos de las charlas de sensibilización que ofrece Artiles para estudiantes de entre 5 y 16 años.